Hola mi gente hermosa, bienvenidos a tu canal. Hoy vas a mirar un capítulo más de lo que la gente pregunta. Una persona me dejó su comentario para interpretar su sueño, así que acompáñame en este breve video, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas de un solo episodio. Veamos ahora. Bueno, esta persona que nos suscribió se llama Mónica. Hola Mónica y ella nos dice Hola, soñé con piojos güeros y negros, pero no me sale mi resultado, estoy en duda lo que soñé, que me cepillaba y me salía un güero y un negro. Hola Mónica, te dejo saber de que este sueño te da saber de que es tiempo de reajustar a quien permites ser parte de tu vida. Analiza quién te conviene, tener como amigo y a quien no. Este sueño es muy específico porque solo te salió un piojo de cada color, güero y negro. Entonces hay una persona en especial cual frecuentas muy a menudo, sino que hasta de diario. Y este sueño hace referencia a esa persona específica. Por consiguiente, ya que las personas cercanas influyen rápidamente en una persona, es bueno que cuides de tu área social para que no te manipule. Aprende a ser firme en tus decisiones y es muy importante de que pongas un alto cuando tú sientas de que las personas solo quieren tomar ventaja de ti. La basura huele desde lejos, así que no te será difícil ver quién no te conviene para tener consorcio. Yo soy tu plamante consultora Eva y muchas gracias por ver este video. Les doy infinitas gracias a mi estimada Mónica por escribirme tu sueño. Si tú como Mónica gustas que te interprete tu sueño por medio de esta plataforma, escríbeme aquí abajo en la sección de los comentarios. Acuérdate de suscribirte y también compártese el video con tus seres queridos si te fue útil la información y ya te estaré viendo para la otra. Acuérdate de tus sueños, porque tus sueños te hablan. Escúchalos. Dulce sueños. Suscríbete. Summa. Sonido. Sarán. Sarán. Paso. Adiv. Gracias.